El trabajo de los ingenieros militares es incansable, esta vez están interviniendo el barrio primero de enero con la apertura de 150 metros de vía peatonal y vehicular que conducirán al albergue del Instituto Tecnológico del Putumayo, que alberga actualmente 400 personas esto con el fin de no interferir con la jornada académica que iniciará el próximo 17 de abril Gracias a todos